Cordial saludo para todos, mi nombre es Julián Cohecha, psicólogo y docente de la Universidad Politécnico Gran Colombiano y en este espacio quiero compartir con ustedes una herramienta indispensable para poder afrontar todo este confinamiento en el que estamos inmersos, y es que para poder enfrentar esta situación de ciudad que estamos viviendo donde todos estamos de alguna manera recluidos en nuestra casa, viviendo situaciones diferentes, incluso desconocidas muchas porque no solíamos pasar tanto tiempo con las personas de nuestro hogar, no solíamos pasar tanto tiempo sin salir a la calle entonces tenemos que adaptarnos a unas circunstancias totalmente nuevas para ello, ustedes pueden ver que en internet muchas páginas tratan de darnos tips y herramientas para hacerle frente pero hay una herramienta a través de la cual tenemos que iniciar para después poder acoger todas estas otras herramientas a nuestra vida y es la aceptación, lo primero que yo debo tener en cuenta en mi vida para enfrentarme a esto es la aceptación y es decir, que nadie nos va a librar de esta situación que estamos viviendo, que estamos padeciendo no hay nadie que nos vaya a venir a rescatar de acá, tenemos que aceptar que es algo que en este momento ya hace parte de nuestras vidas, hace parte de cada uno de los hogares colombianos entonces en ese sentido, cuando yo me permito aceptar que esta situación no puede cambiar es el momento en el cual puedo empezar a encontrar y a descubrir oportunidades que hay detrás de esta situación difícil por ejemplo, si vemos esta situación como la pérdida de nuestra libertad podríamos verla prácticamente como el duelo que estamos viviendo por haber perdido algo, nuestra libertad en ese sentido, cuando yo acepto que en un duelo yo tengo que vivir varias etapas distintas yo puedo permitirme entonces elaborar cada una de estas etapas para que a su vez, cada vez que voy viviendo una distinta voy permitiendo que en mi vida se generen espacios para emociones diferentes por ejemplo, una de las etapas del duelo es la negación y ustedes lo pueden ver como muchas personas, pese a que se dice que se queden en la casa se van a la calle a tratar de salir, de tener contacto con otros de negarse a la realidad a la que estamos sujetos y es que no deberíamos salir pero en su negación lo están viviendo ¿de acuerdo? otra de las situaciones también que se presentan es que después de la negación hay momentos de rabia, ¿sí? de rabia, de frustración porque no es lo que desearíamos porque no es nuestra elección sino que es una norma, una obligación la que nos lleva a estar encerrados entonces se viven muchas situaciones de rabia que terminan afectando nuestras relaciones interpersonales en casa, con nuestra familia, esposa, hijos, padres y demás rabia otra de las etapas o momentos que se viven en este duelo son unos momentos de tristeza que algunos llaman depresión pero no es depresión luego lo veremos en otro video por qué sino que son rasgos depresivos tristeza, aflicción, un poquito de apatía no quiero hacer nada, hoy me levanté y no quiero saber de nadie tristeza que se vive en medio de ese duelo después viene otra etapa que se conoce como aceptación obviamente que es la que estamos trabajando en este momento y la que vengo a compartir con ustedes para finalizar con una etapa de aprendizaje ¿listo? entonces, ¿por qué este espacio? porque inicialmente con la aceptación de lo que yo estoy viviendo es la herramienta con la cual puedo crear posibilidades distintas para enfrentarme a escenarios diferentes entonces, si yo acepto que estoy en una negación absurda o no absurda, necesaria prácticamente para nuestro cerebro absurda en el sentido de que de pronto no tiene mucha razón de ser pero mi psiquismo la necesita para amortiguar la noticia de que acabo de perder mi libertad cuando yo acepto la negación acepto que no estoy en ese momento rechazando una realidad que no quisiera vivir en ese instante precisamente nuestro cerebro logra de alguna manera compactar la información y decir ok, no quiero vivir esto, no es lo que deseo pero bueno, es lo que tocó es la situación que tocó entonces yo acepto que estoy negándome a algo que es una realidad que no puedo cambiar y en ese momento puedo empezar a bajar la tensión que me está generando esa imposición ¿listo? acepto que me estoy negando a algo que no puedo cambiar después de aceptarlo, listo, tengo que lidiar un poco con la rabia que esto genera los sentimientos de rabia, de frustración que vivo por querer estar en la calle y no poder estar ahí ¿qué pasa? ¿cómo se da la aceptación de ese estadio de rabia? que yo tengo que permitirme vivir esa rabia vivir ese enojo que no quiero hablar con nadie hoy, está bien le comunico a mi familia que no quiero hablar con nadie que no quiero saber de nadie y que me permitan tener ese momento solo para yo poder de alguna manera salir al balcón ni gritar, pero desahogar la emoción de rabia que estoy viviendo en ese momento por perder mi libertad después viene ese momento o esa etapa de tristeza una tristeza que me lleva a querer estar callado a que no querer hablar con nadie a no querer hacer nada tal vez incluso de pronto a llorar pero si yo acepto la tristeza en mi vida lo que debo hacer es permitir elaborar esa tristeza si siento ganas de llorar, debo llorar si siento ganas de por ejemplo sentarme a escribir para desahogar lo que estoy viviendo me siento y lo hago lo importante es aceptar que la tristeza hace parte de tu vida en este momento en el que las circunstancias cambiaron cuando tú lo aceptas, la tristeza la puedes elaborar liberas esa emoción y da lugar a otra emoción distinta ahí es donde viene la importancia de la aceptación para poder desde ahí construir un aprendizaje distinto y es todas las herramientas adicionales que me están dando para yo poder seguir adelante pero entonces, aceptación es la palabra del día de hoy cuando yo acepto que estoy viviendo emociones distintas por las circunstancias que me rodean en ese momento es el momento en el cual yo puedo avanzar, crecer dar lugar a otras emociones en mi vida porque precisamente estoy aceptando que hay algo que no puedo cambiar que me hace sentir enfadado que me hace sentir triste que me niego a ello pero si lo acepto, lo elaboro, lo vivo lo descargo, lo exteriorizo ahí en ese momento me libero de ello para poder permitir en mi vida cosas nuevas ¿de acuerdo? entonces esto era lo que quería compartir con ustedes en este espacio que puedan tener en cuenta esto que hay que aceptar la situación que estamos viviendo que nos debemos permitir estar tristes nos debemos permitir estar enfadados no está mal que un día no quieras hacer nada en tu casa permítete eso, no hagas nada ese día no está mal que un día de pronto quieras salir al balcón y gritar para desahogar la emoción no está mal, sal, hazlo pero permítete vivir esas emociones no las reprimas acéptalas elabóralas y permite así que haya lugar para algo más gracias gracias